Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, mejor dicho. Espero estén muy bien, saludos y bendiciones. Le habla Andasilva de Multiservicio Electrónica Integral Andasilva. Suscríbete a mi canal, comparte la información en tus redes sociales. Vamos por el video número 15 del curso de Electrónica para Todos. Ya, y vamos a hablar del otro transistor BJT, que es el famoso PNP. Ya vimos el NPN, ahora vamos a ver el PNP y las diferencias que hay, ya entre uno y otro. Aquí, por ejemplo, yo tengo una tarjeta, creo que es de un sistema de audio, si no me equivoco. Es una tarjeta que yo tengo realmente en una caja de puras cuestiones electrónicas, donde yo a ustedes les enseñé que esto es importante guardarlos. Yo en los componentes de reflexiones no tengo transistores PNP, pero aquí pude conseguir uno. Y es el famoso, aquí lo tengo, es el A1266. Este es un transistor de la familia BJT-PNP. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Aquí me interesa primero buscar la característica por internet. Entonces tenemos la computadora acá cerca y vamos a enfocar para ver qué matrícula nos dice que es el famoso A. Aquí lo vamos a buscar, vamos a poner aquí y borramos acá y vamos a buscar lo siguiente. La matrícula me dice que es el A1266. Vamos a ver si aquí está. Ya, para ver qué nos dice el A1266. Vamos a ver si aquí, no, vamos a buscar lo mejor afuera, ¿les parece? Afuera me parece mejor buscarlo en el propio Google. Entonces vamos a ver lo siguiente. A1266. Mira, fíjate, aquí me habla de una hoja de datos, 2GCA1266. ¿Y qué nos enseña la hoja de datos? Esto es muy importante saberlo, como electrónicos. Me dice, o me está diciendo, que es un transistor PNP, ¿ya? Donde la base es la patilla número 3. Vamos a enfocarlo un poquito más hacia adelante, ahí está. Dice, la patilla 3 es la base, la 2 es el colector y la 1 es el emisor. Es un transistor PNP. Este, la matrícula de él, es lo que estábamos hablando de, ya lo vamos a buscar aquí un poquito. Es el A1266 o 2SA1266. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ahorita no me interesa saber a cuánto voltaje trabaja, ni nada por el estilo. Simplemente, medición con el multímetro digital. Entonces, yo voy a bajar la computadora. ¿Ya? Y me dice lo siguiente. Voy a retroceder aquí un poquito, para que podamos observar bien lo siguiente. Fíjate, fíjate en lo siguiente. Vamos a agarrar primero acá y vamos a dibujar sus terminales del transistor. El transistor que estamos estudiando es el A1266. Es un transistor PNP. Ayer vimos el famoso NPN, ¿ya? Y hoy estamos viendo el A266 PNP. Simplemente voy a enseñar cuál es la diferencia con el multímetro digital. ¿Ya? Él posee tres terminales. Es un transistorcito pequeño. 1, 2 y 3. Y habla lo siguiente. Suponiendo que sea así, habla la 1, habla la 2 y habla la 3. La 3 es la base, la 2 el colector y la 1 el emisor. Viéndolo de frente, aparentemente. Vamos a ver si es verdad, ¿ya? Para poder estudiar bien su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer lo siguiente? Primero voy a limpiar un poco esta tarjeta. Vamos a retroceder aquí un poquito y voy a limpiar un poquito esta tarjeta. ¿Por qué? Porque está muy sucia. Esta tarjeta estaba guardada, como les dije. Y vamos a limpiar su tarjeta completa. Vamos a limpiarla. ¿Ya? Y simplemente me interesa un componente electrónico de acá. Aquí estamos agarrando esta tarjeta para estudio. Aquí estamos. Y... Hacemos lo siguiente. ¿Ya? Ya. Listo. Ahí sacamos un poquito el polvo, todo lo que tenía la tarjeta. Y el componente que vamos a desoldar es este. Este que está acá. Este es el A1266. Vamos a buscar el cautín. Ya lo tengo conectado. Ahí está. Y vamos a marcarlo con el marcador por la parte de atrás. Es un componente de tres terminales. Vendría siendo este. Uno, dos y tres. Me parece que es ese. Sí. Buscamos el extractor de soldadura. Buscamos el estaño. Y aplicamos. Bueno, me parece que no está... Esto no está caliente, me parece. O está recién caliente. Está apenas comenzando a calentarse. Pero le falta. Vamos a ver. Claro, porque está muy bajo. Está en 0.25. Entonces vamos a subirlo. Anota en 520. Porque no... Parece que está recién calentando. Tendría que... Vamos a ver para ver si... Claro, ahí me parece que está un poquito... La punta. Hay que limpiarla. Ya. Entonces vamos a limpiar un poquito aquí. Ahí está. Con la segunda. Ahí está. Dos. Y aquí está la tercera. Bueno, creo yo que ese es el componente. Vamos a enfocarlo un poquito más adelante. Listo. Listo. Vamos a ver si es ese. Porque a veces se suele confundir. Pero sí, me parece que es ese. Solamente que tiene los terminales un poco doblados. Ahí está uno. Aquí está el otro. Así no hay que tratar de caer en ese juego. Vamos a ver qué pasa. Uy, cuidado. Ahí ya salió uno de los terminales. Sí. Y falta el otro que está doblado un poquito. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Listo. Me parece que ahora sí. Así que un poquito más duro. Entonces vamos a sacarlo bien. Entonces vamos a ver qué es lo que ahí salió. Listo. Amigos, tengo el componente en la mano. Ya. El componente. El A1266. Ya. Y vamos a tratar de buscar la protoboard. Aquí lo tengo. Ya. Y voy a sacarlo de acá. Como tengo los terminales un poquito más cortos. Quizás va a ser un poquito más difícil. Pero me interesa es tratar de colocarlo de alguna manera. Aunque sea así. Porque va a ser difícil. Porque es un componente que está ya. Usado. Entonces. Estaba puesto. Ahí está. Entonces. Fíjate lo siguiente. Ahí está. ¿Verdad? Según lo que me dice. O lo que me da a entender. Es que la patilla número 3. Que es la de este lado. Es. La base. Ya. Entonces. Vamos a ver si es verdad. Primero que nada. Vamos a enfocarlo acá. Entonces. Ahí tengo el multímetro. Vamos a poner el multímetro acostado. Se puede ver. No. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subirlo. Vamos a poner multímetro aquí. Ahí está. Y vamos a subir esto un poquito. Ahí estamos. Perfecto. Entonces. No se va a ver mucho de cerca. Porque mi intención es simplemente saber cuál es la diferencia. Enseñar acá. Un video bastante básico. Y aquí está la base. Entonces. Toco el lado del medio. Y me marca 681. Sería el colector el que estoy tocando. Y luego voy y toco la primera con la segunda. Y me marca 687. Sería de base a emisor. Ahí está. Me marco más el emisor. Cierto. Les expliqué ayer que el emisor marcaba más. Ahora, si yo volteo la punta roja marcando la base acá. ¿Qué pasa? Mira. No marca. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando el transistor sea de la familia PNP. No NPN, sino PNP. Siempre va a ser la base, la punta negra. Con el multímetro digital para poder medirlo de manera estática. ¿Me explico? Entonces, aquí rápidamente me doy cuenta, gracias al Datachie, que la base es la número 3. El colector, la número 2. Y el emisor, la número 1. ¿Ya? Entonces, es un pequeño video simplemente para decir cuál es la diferencia y cómo se mide. ¿Ya? Entonces, lo que me dice aquí, lo que me dice Janda Silva acá, es fácil. Es muy fácil y muy entendible. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que él da a entender? Bueno. Él da a entender lo siguiente. ¿Cuándo? El transistor, cuando el transistor, anótenlo por favor, para que no se les olvide. Cuando el transistor sea PNP. Cuando el transistor sea PNP. Para medirlo, se debe buscar su base y utilizar la punta negra del multímetro. Del multímetro, siempre. Ya que es PNP. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Cuando el transistor sea PNP, para medirlo, se debe buscar su base y utilizar la punta negra del multímetro, siempre, ya que es PNP. Entonces, cuando sea NPN, es todo lo contrario. Voy a poner aquí. Y cuando sea NPN, debe ser al contrario. Al contrario. Al contrario. Con la punta roja. Con la punta roja en su base. ¿Ya? Y cuando sea NPN, debe ser al contrario. Con la punta roja en su base. Anótenlo, por favor. Y si tienen que ver el video, una, dos, tres, cuatro veces o mil veces. Para que quede entendible eso. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir acá? No puede marcar siendo PNP como si fuese un NPN. No puede marcar siendo PNP como si fuese un NPN. Es decir. Si. Ejemplo. Es decir. Si. Ejemplo. Si es NPN, que sería con punta roja. Y te marca. Bien. Se debería. Se deberá. Medirlo. Con. Punta. Negra. En la base. Mira lo que estoy diciendo. No puede marcar siendo PNP como si fuese un NPN. Es decir. Si. Ejemplo. Si es NPN. Que sería con punta roja. Y te marca bien. Se deberá medirlo con punta negra en la base también. Bien. ¿Por qué? Esto. Para. Asegurarse. Que no marque. Una lectura. Que no marque una lectura. Ya. Si marca lectura. El transistor. Está. Malo. Ya. O sea. Como ustedes se pueden dar cuenta. Un transistor. Sea PNP o NPN. Tiene que marcar prácticamente en una dirección. Es decir. Si es con punta roja. Por ejemplo. El NPN. Te tiene que marcar. Una lectura con diodos. En tanto en el emisor. Como en el colector. Pero. Si tú. Siendo un NPN. Lo mides con el. Con la punta negra. En la base. Y te marca lectura también. Está malo compañeros. Ya. Entonces. Espero que este video pequeño. Del transistor. PNP. Te haya quedado claro. Y te haya servido. Ya. Siempre busca la matrícula. El data chip. Para que puedas ubicarlos rápidamente. Hay una herramienta compañeros. Que yo después voy a hablarle. Que se utiliza también. Que tú le pones el componente. Y él te mide. Todos los componentes. Sin necesidad de multímetro. Te dice. Qué componente es. Y todo lo demás. Compañeros. Suscríbete a mi canal. Comparte la información. En tus redes sociales. Multiservicio Electrónica. Integral Janda Silva. Donde ofrezco. Videos. De reparación. En televisores. Microondas. Hornos eléctricos. Etcétera. Y también. Enseño. A miles de personas. A nivel internacional. A capacitarse. Que estén muy bien. Saludos. Y muchas bendiciones. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias.